¡Bravo, bravo, bravo! Las hostias que me ha dado el mundo Hoy, guerra, hoy, y último adiós Y poco a poco va llegando y yo los recibo en batir Y unos me llaman chaval y otros me dicen caballero Alguno no se ha querido pronunciar Y yo una vez tuve un amor Pero sí he de ser sincero Dije no en el altar cuando dijo no es no Fracasé una vez, fracasé diez mil Y aún así el domingo hacia el cielo El hombre dispone, el hombre ya Y por lo bien que habita el mundo Mira, las niñas van cantando No me hableis de eternidad No me hableis de cielos ni de infiernos No veis que yo le rezo a Dios que me prometió Que cuando esto acabe no habrá nada más Fue bastante ya Nunca fui nada el mejor Tampoco he sido un gran amante Más de un gran amante Más de un año no querrá Antes que igual Pero si algo hay capital Algo debe Lo que me veas importante Es que me voy a morir Y cuando digo hoy Este hoy Lo he pasado bien Y casi conocí una ocasión a mi chavalero Y es bastante más de lo que jamás Soñarías en mi vida Mira, las niñas van cantando ¡Sala, la, 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 la! Te va, me pregunto Estas en finales Y es así De ti, el arsá extra Pero te asentís Pero yo sé que no Qué lástima No dejaré Nadie a quien transmitir mi sabía Consideréis el salón propiedad Y diréis de mí que soy Un viejo verde y cascarra Y diréis Muy bien Cuando digo bien Es bien La argo ya de aquí ¿Qué querés de mí? ¿Es mi alma o es mi dinero? Si de uno carezco Y la otra es una anomalía En esta vida Mira, las niñas van cantando ¡Sala, la, 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 la! Muy bien, chaval, ¿eh? Y unos Me llaman Chaval Y otros Me dicen A bailar Algunos Te vimos Mi oferta Para mí Yo Una vez Tuve un gran amor Pero si me quieres Ser sincero Dije No Te vienes a matar Y cuando digo No Quiero decir Que no He bebido Y casi conocí Una ocasión A mi chivalero Y ahora grito En paz Por la humanidad Y por lo bien Que habita el mundo Escuchar Las niñas van cantando ¡Sala, la, 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 la! Me llaman Una conferencia Para mí Rec hägar Gracias.